Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, gobernador. Juntos por un futuro mejor, administración 2021-2024, Benjamón Guanajuato. Saludo con mucho gusto al presidente municipal de Pénjamo, a Omar Gregorio Mendoza, Goyo. Felicidades que acaba de ser papá. Felicidades, Goyo. Un aplauso. Por eso esa cara que trae de desvelado. Anda cambiando pañales, qué bueno, qué bueno. Nomás que como dicen aquí, no faltaban los chocolates, Goyo. Bueno, pues bueno, ahora se va a convertir en mole, porque ya nos quedaste mal, ahora nos debes el mole. Felicidades, Goyo. Al secretario Pablo Bañuelos, que él ya es abuelo, ya es abuelo, ya no es papá, no es abuelo, bueno, eso espero. Sí, va, Pablo. Pablo Bañuelos es un verdadero amigo del campo, un buen secretario, que siempre está cercano a la gente y que tiene la sensibilidad de apoyar a la gente del campo. Valdemar Frías Negrete, presidente de la asociación del módulo de riego de Corralejo. Muchísimas gracias por sus palabras y pues muy elocuentes, porque salen del corazón. Y qué bueno que lo menciono más, una corrección. Estos recursos no son del gobierno, son de ustedes, salen de sus impuestos. A nosotros nos toca administrarlos, entonces a ustedes felicidades por estas grandes obras y acciones. A Agustín Robles no vino, pero me lo pusieron aquí, don Agustín. Bueno, don Héctor, que también fue muy elocuente. Y cuando uno es sincero, fíjense que la gente más sabia es la que dice, a esto no lo sé, a esto no lo sé, ayúdenme. Usted bien dice, para el campo no hay quien les gane, para producir la tierra no hay quien les gane. Pero lo administrativo, los papeles y todo eso, se nos complica. Pero con las ayudas de los promotores, de todos los asesores, los programas de gobierno, es cuando salimos adelante todos. Qué importante es la capacitación, no todo es dinero, también es saber. Entonces, estos programas son muy valiosos, las coberturas, etc. Entonces, felicidades a todos los que están haciendo y gracias a Héctor por sus palabras. Al senador, que además es originario aquí en Pénjamo, José Hernández Bermúdez. Creo que la primera vez que hay un senador de Pénjamo, no era Andy, ya ha habido otro. Que le dudo en los últimos tiempos, no, ¿verdad? Entonces, felicidades, Herández. A la diputada Briseida Magdaleno González, mejor conocida como La China. Dice que me conoce como La China, pues estás bien China. No te lo alaces, sino que no te van a ubicar. A la diputada local, gracias por acompañarnos, siempre muy activa. A todos los productores, a los miembros del ayuntamiento, gracias por acompañarnos. Los medios de comunicación, miren, pues con este evento iniciamos una gira muy importante en Pénjamo, que es de los municipios que más he visitado, seguido hablando aquí en Pénjamo, apoyando a este alcalde que se ha echado para adelante. Un municipio, y lo que falta, un municipio donde la gente siempre nos recibe con los brazos abiertos. Me siento como en casa. La verdad que este municipio, yo siempre lo presumo, porque es un gran municipio productor del campo, del campo Guanajuato, es un reflejo de lo que es el campo, la gente tragada, gente trabajadora, gente chapa adelante. No es fácil este municipio, porque es muy grande, 700 comunidades, lo complementan, 300 ejidos, pero eso sí, gente chapa adelante, que produce grandes segmentos, como es el tema del tequila, por supuesto con el agave, pero también granos, y por supuesto, famosos por su gastronomía también, sus famosas carnitas, sus changuitos, sus tortas de... Siempre empezamos con la comida asesina. Terminamos hablando de comida, empezamos con la comida gollo. Tú ya estás más flaco, pero yo nomás no hallo la puerta. Pero bueno, como dicen, vida solo hay una, tallas hay muchas. Entonces hay que darle, ¿no? Apúntela, apúntela. Silos, estos dos silos, la verdad, pues es un gran logro para estos 250 productores que integran esta asociación, porque se realizaron una inversión, pueden decir, al dinero del pueblo, casi 14 millones de pesos, 8 millones de pesos aportados por el gobierno estatal, y casi 6 millones por la asociación del módulo de riego, corren lejos. Van a ser silos que les van a ayudar a tener mejores ingresos, porque ya no están dependiendo de quién les almacena el grano, ¿no? Porque es el que lleva la lana. El que tiene de dónde guardar el grano es el que espera, agazapado, a que suba el precio para sacarlo, ¿no? Si está muy barato, pues lo guardo. La bronca para los productores es que dónde lo guardaban. Entonces, oye, qué bueno que tienen ya estos silos, y los felicito por esto que dicen, a ver, confíen en nosotros, ahí está. Me decía Pablo, la báscula es digital, para que no le anden moviendo ya las pesas. Este, tenemos temperaturas, si bien es 14, de verdad es 14, me dan nada de que andan mintiendo a quien después lo compran, ¿no? Entonces, felicidades, eso da mucha tranquilidad a los compradores, ¿no? De que están tratando con gente derecha, gente derecha, y se nota, ¿no? Cuando dices, revísenos, ahí está todo, cada peso, aquí está invertido. Y qué bueno, de eso se trata. Por eso yo creo que Guanajuato se distingue de otros estados. Porque a otros estados no les gustan estos esquemas, que son transparentes. Ahí prefieren mejor llevarles los fertilizantes a estados, donde nomás nos van a dar como dádivas, y quién sabe si lo usaron o lo vendieron. En cambio aquí, pues no hay, ahí está, ahí está la prueba. Ahí está el beneficio. Y no damos dádivas, damos herramientas para que produzcan más, para que ganen más. Y con las coberturas, pues qué bueno que le están entrando, porque eso, si no hay dudas, beneficia a todos los agricultores. Pues fíjense, la verdad que este, por donde le veas, es un ganar ganar. Platicábamos, ¿no? Hoy tienen mejor, pues ya valen más sus tierras, pues por el hecho de tener esta productividad, esta asociación, hablamos de los certificados, que me decía Pablo, pues son como acciones, y tus acciones valen dos mil pesos, y hoy valen doscientos ochenta mil pesos. Fíjense, lo que subieron, sus acciones, por estar organizados, por acercarse al gobierno, y por trabajar en equipo. Entonces, pues el compromiso es seguir trabajando en equipo. Ya me hicieron varias peticiones, parte de maniobras, ya estamos viendo que se traje un proyecto como acordamos. Desasolvar la presa, también, aunque es un tema de la federación, porque acuérdense que el agua y los temas del agua son exclusivos de la federación, pues nosotros somos gestores de ustedes, somos interlocutores, y vamos a llevar esta preocupación que ustedes tienen a la federación. Lo vamos a transmitir aquí junto al senador para hacerles saber a la federación de este riesgo que hay. Y no solo lo vamos a hacer de palabra, hay que dejarlo por escrito, porque el día de mañana, Dios no lo quiera, pasa algo a decir, nunca nos avisamos. No, aquí estamos avisando, ustedes nos avisan, nosotros avisamos a la federación, y no solo eso, vamos a estar ahí haciendo presencia. La verdad es que hay buena relación con agua, ahorita yo creo que se puede hacer algo, para que sí, pues dejen ya desasolvar esa presa, y no corran un riesgo de algo más grave. Entonces, pues vamos a seguirlos apoyando, me llevo esas dos tareas. La verdad es que tenemos ahorita una gira, vamos a ir a otros hilos, vamos a ir a una carretera, a unas calles a cabecera, este, tengo mucho trabajo aquí en Pénjamo, pero sí, sí, no quería dejar pasar la oportunidad de venir a saludarlos, decirles gracias por todo lo que hacen por el Estado, porque si este Estado es grande y es fuerte, es gracias a ustedes, que diarios se levantan a chambear, que diarios se levantan a trabajar, yo por eso les digo siempre en todos los eventos, que mi respeto es por la gente del campo, porque la gente del campo es bien chambeadora, porque no descansa, la gente de la ciudad luego se queja, no, que en la fábrica nos ponen a trabajar de lunes a bienes, tales horas, le digo, no amigo, en el campo los animales comen diario, ahí sí, ¿a poco le dicen a las vacas? hoy es domingo, a ver, sílvete tú sola a la pastura, ordéllate tú sola, no, pues no, ahí es diario, sí o no, y la cosecha se levanta cuando se tiene que levantar, ¿a poco el agua les espera? no, no cortes ahorita la alfalfa, no, pues, si hay que cortar hoy, hoy se corta, punto, que es domingo, que es día de la Virgen, se trabaja, pues no hay otra, con los días de la Virgen no comen las vacas, ¿no? hay que sembrar cuando se tiene que sembrar, entonces, la gente del campo está acostumbrada a chambear, es gente de primera, gente recia, de trabajo, y por eso nosotros estamos muy contentos de trabajar con ustedes, con la gente del campo, porque son, como siempre digo, entrando al surco no hay de otra, hasta salir del surco, no hay reversa, no hay rajones, no hay pecharse para atrás, y eso es lo que representa Guanajuato, gente fuerte, gente en este trabajador, así es que, felicidades, vamos a entregar tres certificados simbólicos, si me lo permiten y me los pasan, tres certificados que los voy a llamar, para poderlos entregar de manera simbólica, le voy a pedir aquí que me acompañe, Goyo, Paulo, la China y el senador, para que podamos entregar, estos tres certificados, y así cerrar nuestros eventos, si están de acuerdo, voy a pedirle, por qué, por qué puedo. Por qué,